Bueno gente, estamos acá en el Seven Pearls Complex que es donde me estoy alojando actualmente Voy a venir un ratito acá y voy a estar más tranquilo me parece para poder grabar Van a escuchar un poco de ruido, puede pasar, estamos haciendo vlogs, estamos grabando en la calle, puedo decirle a pasar ¿De qué quiero hablar con todos ustedes? Bueno, hoy vamos a armar el once ideal de la primera jornada del mundial Primera jornada de la Copa del Mundo que empezó con el encuentro inaugural donde estuvimos presentes Y que terminó en el día de ayer y que hoy tendrá algunos partidos en continuación ya con la jornada 2 Hoy la verdad va a estar muy bueno el día pero no sé actualmente si voy a ir a ver algún partido La verdad que tengo muchas ganas de ir pero vamos a ver porque la verdad que está medio complicada la situación para poder ir Sepan que a pesar de que muchos de los estadios se ven que hay asientos libres, la realidad es que está todo vendido O sea, la mayoría son reventas, gente que compra las entradas para vender y que finalmente no logra volver a revender su entrada Y por lo cual queda el asiento vacío ahí Pero realmente es muy difícil, vos te metés a la página de la FIFA Yo entro todos los días más o menos a las 8 de la mañana que es el horario acá en donde explota todo en cantidad de entradas Pero es muy difícil encontrar, por ejemplo, yo quiero el partido para España-Alemania y no hay nada En Portugal-Uruguay no hay nada y después vas a los estadios y tenés asientos vacíos Pero bueno, son cosas que pasan, vamos a ver qué sucede Por lo pronto sí, vamos a armar el once ideal Y en el arco tenemos que poner obviamente a Thibaut Courtois, el arquero de Bélgica Que es seguramente uno de los mejores de los últimos 10-15 años Para mí es uno de los grandes de la historia Es un arquerazo, un futbolista espectacular Que la verdad que tuvo una incidencia en el marcador notable No solamente atajándole un penal a Alfonso Devis Sino también con diferentes tapadas en este 1-0 a Canadá Un buen equipo, la verdad que Canadá un buen conjunto Un conjunto rocoso, un conjunto difícil de sobrellevar en el Mundial Y la verdad es que creo que harán un buen papel en los próximos partidos Así que atentos a la posibilidad de Canadá Tres atajadas, tres fueron dentro del área Además el penal atajado En general lo de Thibaut Courtois fue espectacular Después lo que es el lateral derecho Ahí voy a poner a Ángel Preciado Ángel Preciado que también tuvo un buen encuentro inaugural Lo pudimos ver en vivo Tuvimos la oportunidad de disfrutar en vivo la actuación de Ecuador Y es uno de los equipos que la verdad hizo una buena tarea En esta primera jornada de la fase de grupos Con lo justo tampoco También digo porque la realidad es que Qatar no le presentó demasiados problemas Así que podemos decir que de momento Ecuador fue una actuación con lo justo, lo necesario Le sirvió para ganar Holgado, cómodo Pero la realidad es que no le presentaron demasiada batalla Ángel Preciado sería uno de los laterales en mi equipo ideal La saga central En la saga central yo tuve varias dudas Varias dudas Porque podemos poner diferentes exponentes de la primera jornada Pero voy a poner a uno que nadie puso O sea, todos los que están armando onces ideales Nadie eligió a este nombre Y es Rudiger Tuve la oportunidad de ver en vivo a Rudiger Me pareció lo mejor de Alemania Pero una bestia Una bestia física Una bestia con una corpulencia Que sabe cómo usarlo Que eso es vital O sea, vos podés ser corpulento Podés ganar batallas físicas Pero tenés que saber cómo Y la verdad que lo de Rudiger fue espectacular Sacó, neutralizó varios ataques de Japón Un Japón muy complicado Vimos la verdad un partidazo Un partidazo en vivo Tuvimos la oportunidad de disfrutarlo Pero lo de Rudiger fue espectacular chicos Así que lo vamos a destacar Y el otro es Alderweire El futbolista de 33 años Que actualmente está en una liga menor Pero que con Bélgica También fue una de las grandes figuras Por lo que tanto él como Courtois Son los dos exponentes de Bélgica Que voy a poner en este once Lo de Alderweire la verdad sorprendió mucho Porque es un futbolista del que se hablaba Necesitaba recambio generacional Bélgica En esa saga, en esa saga central Que ya viene hace tiempo Representando al equipo Pero de todas maneras Roberto Martínez confió en él Y la verdad hizo un gran papel En el otro lateral Vamos a poner a Teo Hernández Que entró, empezó el partido Tras la lesión de Lucas Hernández Y la verdad que hizo una tarea espectacular Con Francia Uno de los grandes exponentes defensivos De la primera jornada del Mundial Digo primera jornada en general O sea, no primer día Sino primeras jornadas Pero mirá, freno un toque Y me aparecen los lentes de repente Porque hay dos cosas Que no te pueden faltar Tres cosas que no te pueden faltar en Qatar Una de los lentes de sol Porque si no es imposible Otra de la botellita de agua Si no es imposible Lo tercero que no te puede faltar en Qatar 2022 Que es OneFootball Por supuesto La aplicación en donde vas a poder seguir Todas las novedades del fútbol mundial Todas las novedades del mundial de Qatar Para mí es fundamental Porque las notificaciones me ayudan a que Estoy viendo un partido Y de repente me avisan lo que pasó en otro Así que así me enteré Muchísimas noticias Que tienen que ver Con este certamen Que tan tomamos Así que Descargate la aplicación de OneFootball En el link de la descripción En la mitad de la cancha Uno de los nombres que quiero poner Es Casemiro Si El 5 de Brasil tiene que estar chicos El 5 de Brasil La verdad que hizo una tarea Pero brillante Brillante El medio centro Del Real Madrid Histórico Uno de los grandes exponentes De la posición en toda la historia Ya podemos decirlo tranquilamente Pero la verdad que Con un equipo A ver Tite Una de las tantas cosas Que está haciendo últimamente Es arriesgar ¿Sí? Armar un once En el cual Ya no importa tanto Si importa ¿No? Pero que se entienda lo que quiero decir Ya no le da tanta importancia Tanta urgencia Al tema de Lo defensivo La solidez El bloque bajo Cositas que se le criticaba mucho Por la falta de show bonito Al conjunto brasileño Y en los últimos tiempos Tite la verdad que empezó a arriesgar Un poco más Una de esas pautas A la hora de arriesgar Es tener un hombre Como Casemiro Que sepa detener Frenar Neutralizar Cada ataque La verdad Lo que viene haciendo es espectacular Ayer jugaron con Neymar Con Rafinha Con Richarlison Con Vinicius Y el tipo en la mitad de la cancha Con Paquetá Aguantando todo Así que lo vamos a ubicar Otro nombre que quiero ubicar En la mitad de la cancha Es Gabi O uno de los exponentes de España No van a ver muchos nombres de España Más allá de que podría haber puesto A Jordi Alba Por ejemplo O a Ferran Torres Más adelante Pero la realidad es que Lo de Gabi fue espectacular Y lo queremos sumar En una golea En la que Costa Rica No tuvo nada para hacer Habla mucho del mérito Por supuesto de España Pero creo que Costa Rica Es uno de los seleccionados Más pobres En cuanto a nivel Jerarquía individual Capacidad para esta Copa del Mundo Por lo que Hay que esperar a ver Cómo se desenvuelve España En próximos encuentros Eso sí Fue una actuación brillante Del equipo del streamer Del equipo de Luis Enrique Así que lo vamos a destacar Y el tercer nombre Que voy a poner en la mitad De la cancha Es Bellingham Uno de mis nombres preferidos Tengo muchas ganas De ir a ver a Inglaterra Hoy juega contra Estados Unidos Tengo muchas ganas De ir a verlo Por él O sea Específicamente por él Es uno de mis jugadores Preferidos de la actualidad Y tengo muchas ganas De disfrutarlo en cancha ¿Qué podemos agregar? Uno de los grandes jóvenes De la actual Copa del Mundo Del mundo mundial Del fútbol Que podemos disfrutar Hoy en día Él Específicamente En la Bundesliga Es un futbolista Que gravita muy bien En la mitad de la cancha Sabiendo Cómo posicionarse Cómo ubicarse Tiene una inteligencia Táctica increíble Para su edad Además por supuesto De esas dotes técnicas Con las cuales Puede sacar ventaja Bellingham Me parece uno de los Grandes futbolistas De esta Copa del Mundo Actualmente Y nos queda un tridente Nos queda un tridente De futbolistas Lamentablemente No tuvimos la oportunidad De ni poner a Messi A Lautaro A Di María No tuvimos oportunidad De poner a argentinos Pero sí vamos a ubicar A Bukayo Saka Que fue uno de los goleadores De la goleada Justamente de Inglaterra Frente a Irán Una goleada categórica En donde Bukayo Saka Fue una de las grandes figuras Otro de los nombres Que voy a ubicar En este once ideal Es a Griezmann Parte también De ese conjunto De Francia Que supo Liquidar el encuentro Sin demasiadas dificultades Por lo que también Vamos a ubicarlo a él Yo podría haber puesto A Mbappé por ejemplo Pero creo que Lo de Griezmann Es para destacar Es un futbolista Fantástico Que ha tenido Una temporada muy rara Porque a partir del contrato Que tiene con Barcelona No podía jugar Más de determinada cantidad De minutos Con Atlético de Madrid Por lo cual Tuvieron que hacer Que juegue media hora Por partido Muy raro De cosas que se ven Muy poco en la historia Del fútbol Pero bueno Sucedió con Griezmann Y arriba como nuevo Voy a poner a Richard Risson Autor de un verdadero Golazo El día de ayer Un golazo Uno de los grandes Exponentes de Brasil Brasil que está Actualmente con mucho Temor acerca De el esguince Que sufrió Neymar No hay indicaciones No hay precisiones Actualmente Más allá de que es un esguince Hay que esperar 24 o 48 horas Que puedan hacer Estudios Y pertinentes En la zona Y con lo cual Van a ver A ver Bueno Que tipo de gravedad Tiene Cuando puede volver a jugar Si es que puede volver a jugar En la copa del mundo Pero es una verdadera pena Si se lesiona Neymar Por lo pronto Richard Risson Ayer representó Convirtió en un doblete Convirtió también Entre esos dos Uno de los grandes Goles De la actual copa del mundo El mejor hasta el momento Vamos a ver Como se lo supera Porque Fue una condición técnica Espectacular Lo que hizo Así que bueno Vamos a A ver como Continúa esto De momento Este es el once ideal Más o menos Que puedo armar De la primera jornada Quedaron nombres afuera Por supuesto Algún defensor croata Jordi Alba Mbappé O sea Podés nombrar Varios futbolistas Claramente Quedaron afuera Varios Harry Kane Que me encanta Pero la realidad Es que creo que El once ideal Puede ir más o menos Por ahí De momento Me despido Gracias por la paciencia Con el tema del audio El video Sepa que estamos en Qatar Chicos O sea No estoy en un setup Tenemos que andar improvisando Y por tanto Quiero agradecerles Por la paciencia Porque se preocupen Por lo más importante Que es el contenido Lo que estoy diciendo Lo que hablo Al menos para este canal Lo importante es el contenido Así que gracias por la banca Y nos vemos En apenas unas horas Con mucho más material Ya hablando De la Argentina México